Lugares inhóspitos, visitas curiosas y tips viajeros. Atrévete a descubrir nuevos lugares. Esto es Mochilera que se respeta por el día media. Hola Mochilas y continuando con nuestro recorrido por Huamachuco, la Sierra de Trujillo, nos encontramos ahora en la laguna de Sousacocha. Desde Huamachuco puedes ir al terminal y tienes combis, tienes autos particulares que te traen para acá. No voy a decir hace cuánto tiempo que no venía esta laguna, pero bueno, y ahora ya tenemos restaurantes, ya tenemos pedalones, mejoró un poco la cosa, aunque yo la prefería como estaba antes. Mochilera que se respeta llegó a la laguna de Sousacocha en Huamachuco, por el día media, el medio que une a los latinos. Invitamos a todos los turistas nacionales e internacionales a conocer a la laguna de Sousacocha que queda en Huamachuco. ¡Bienvenidos! ¡Uy no! Mochilas, esto me gusta demasiado. Me pongo ganas de quedarme por acá. ¡Miren esto! ¡Re bueno, re bueno! Me gusta mucho. ¡Me encanta! Con familia adoptiva, mira, tengo dos hermanos nuevos, la Cori y Santiago. ¡Tengo familia en Huamachuco! ¡Ajá! ¡Toma! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Miren esto! Hola mochilas, me encuentro en Sanagorán. Está más o menos a una hora de Huamachuco. Es un pueblo, si bien es cierto, mantiene la infraestructura serrana, pero está todo perfectito, limpísimo, porque aquí hay mucho mineral, hay mucho billete. Su fiesta principal es el 25 de julio, en honor al apóstol Santiago. Sanagorán. Para pasar un día, está bueno, para venirse para las fiestas, está bueno. Mochilera que se respeta, llegó a Sanagorán. Mochilera, esta es Sanagorán, nuestra sierra. ¡Va! Tiene ese cielo impecable. Hola mochilas, si tomamos desde el centro de Huamachuco una mototaxi, te va a cobrar dos soles y te va a traer hasta acá, hasta el agua de los pajaritos. ¿Qué es el agua de los pajaritos? Es agua que sale desde los cerros, es un agua bastante limpia, como ven, las personas se la llevan, porque es un agua, el agua es bastante limpia. Dice, la leyenda, dicen los lugareños, que cuando tomas esa agua, o regresas a Huamachuco, o nunca te vas. Yo vengo después de muchos años, así que ahora voy a probar el agua de los pajaritos, porque es la primera vez que ven. Vamos a ver qué tal. Hola mochilas, estoy en la histórica ciudad de Huamachuco. ¿En dónde está esto? Está en la Sierra de Trujillo, en el Departamento de la Libertad. Este pueblo, esta ciudad, tiene mucha historia. Han salido muy grandes mahuamachuquinos acá, como Sánchez Carrión, como Ciro Alegría, uno de nuestros grandes escritores indígenas. Entonces, me vine a la Parada del Gallardete, que empezó el 29 de julio, y es el comienzo de las fiestas, en honor de la Virgen de Altagracia, que es la patrona de acá de Huamachuco, que se extienden hasta el 31 de agosto. O sea, imagínense, es todo un mes prácticamente de juergas, pero la fiesta principal es el 15 de agosto. Es una semana de algarabía total, porque si quieren venir a conocer este tipo de fiestas, que también se repiten por San Francisco, a decir, los primeros días de octubre, fiestas, juergas, guerra de bandas, discotecas y camaretazos y castillos, vénganse a Huamachuco. Pero, altamente recomendable, tienes ruinas, las ruinas de marca Huamachuco, tienes una laguna, tienes el agua de los pajaritos, tienes mucha tradición, tienes mucha historia. Vénganse a Huamachuco, se los voy a mostrar. Y esta, ah, y me olvidé de decirles, esta es la plaza de armas más grande de Perú. Pensé que era la segunda después de la plaza de armas, pero me dijeron que no, es la más grande porque después la midieron con la plaza de armas de Trujillo también. Y resulta que Huamachuco tiene la plaza de armas más grande del Perú. Así que, vénganse a Huamachuco que se los voy a mostrar. Miren mochilas, en esta parte de acá, donde se fundó también la primera universidad, la primera sede de la Universidad Nacional de Trujillo, vivió José Faustino Sánchez Carrión. ¿Quién fue él? Fue uno de los próceres de nuestra independencia y fue uno de los primeros redactores de la Constitución Política del Perú, conocido como el solitario de Sallán, José Faustino Sánchez Carrión. Miren mochilas, no sé si lo pueden, si se llega a ver, pero eso es un típico cerro aquí en la cordillera de los Andes. Verdecito, color cierra. Y ahora miren esto. Y estos son los cerros ya deforestados por la minería irresponsable. Grandes empresas mineras han venido por el auge del oro y de los minerales a Caguamachuco. Y es así como están dejando los cerros de esta linda tierra. Minería sí, pero responsable. Y este es un claro ejemplo de lo que está pasando por la deforestación de las mineras. Hola mochilas, no se ve mucho, pero esta es una de las noches aquí en Caguamachuco. Terminaron la fiesta del Gallardete, pero la fiesta sigue hasta el 15 de agosto, que es la fiesta de la Virgen de Santa Gracia, que es el día principal. Y estamos, menos mal que no se ve la fiesta, pero estamos en cuerda. No se ve nada. Estas son las noches en Caguamachuco. La gente no quiere que la filme, pero imagínense que estamos un día jueves tirando pa' viernes. Mochilera que se respeta y llegó a las noches de Caguamachuco por el día media, el medio que une a los latinos. Fiesta. Bueno mochilas, y con el campanero atrás, doy por terminada mi visita a Guamachuco. Lo encontré lindo como siempre, todavía mantiene su infraestructura de Pueblo de la Sierra. Aquí pasé las mejores jorgas de mi vida hace muchos años, y es altamente recomendable las tres principales fiestas. La Parada del Gallardete, 29 de julio. La verbena por la festividad de la patrona de Guamachuco, la Virgen de Altagracia, es el 14 de agosto. El día principal es el 15, son como 15 días de juerga. Y el 5 de octubre, los primeros días de octubre, la fiesta por San Francisco de Asís, de Los Negritos. Unas procesiones alucinantes. Juergas, Guamachuco tiene gente muy cálida, es muy barato. Tienes muchos sitios que contienen aguas termales, tienes ruinas, las ruinas de marca Guamachuco, tienes la laguna. Tienes muchas cosas que ver acá en Guamachuco, que sea tu próxima escapada cada vez que puedas. Lo único que no me gustó fue ver deforestados algunos de los cerros por culpa de la minería irresponsable. Así que desde acá, la mochilera que se respeta, desde este pequeño espacio, hacia un llamado, por favor, a las grandes mineras a que no malogren también nuestra serranía. Mochilera que se respeta, se despide de Guamachuco, altamente recomendable. Y nos vemos en una próxima aventura. ¿Por dónde? Por el Día Media, el medio que une a los latinos. Guamachuco, va. Al Día Media Group. Somos al Día Media, el medio que une a los latinos.